La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la querida descartable, la virobé La tramposa y saquimia, el 6 a 0 a Perú, y muchas otras cosas más La argentinidad, al palo, la argentinidad En Turismo Visión Argentina nos encontramos en la provincia de San Juan Estamos en Barrial, en el departamento Caligasta Y vamos a dialogar con Luis González, el director de turismo de este departamento Porque estamos en un lugar realmente sensacional como es la Pampa del Leoncito Donde se realizan muchos deportes y donde se realizan también muchas publicidades Se vienen a tomar firmaciones para películas y demás Luis, un placer estar aquí con vos Bueno, la verdad, bienvenido a nuestro departamento, bienvenidos a Caligasta Como vos bien lo dijiste, estamos en la Pampa del Leoncito Una planicie de 12 kilómetros largo por 5 kilómetros de ancho Estamos en la parte más baja de este valle Que es un sitio ideal para la práctica de deportes aventura como es el carrobelismo Este es un deporte que se practica en los meses de octubre a marzo En los meses en los que el viento normalmente llega aproximadamente a las 18 horas Y nos permite poder disfrutar de todo este tipo de actividades como es el carrobelismo Bueno, un departamento que ha crecido muchísimo turísticamente Que ha tenido inversiones en alojamiento Hoy me decías que están casi cerca de las mil plazas Y lo bueno es que he encontrado una ciudad bárbara Hacía ya casi 15 años que no venía Y encontré un lugar muy lindo Lo que me da una gran satisfacción de ver que han crecido mucho La verdad que sí, esto es fruto del trabajo en conjunto Entre la parte oficial y la parte de los prestadores de servicios turísticos La parte oficial apostando a obras de infraestructura Y la parte privada con todos los nuevos alojamientos que están viniendo Y que son de muy buen nivel en nuestro departamento Bueno, han sumado bodegas, ¿no? Creo que es importante porque la provincia tiene tan solo 12 bodegas Que se pueden visitar y dos están en Calingasta Efectivamente, de esas 12 bodegas, dos son de acá en Calingasta Una se llama Alta Bonanza de los Andes y otra entre Tapias No solamente nos hicimos nosotros conocidos por nuestras aromáticas Sino también por todo lo que son los viñedos de altura, ¿no? Que son un poco más aromáticos, más frutados Bueno, han sumado posadas, han sumado varios lugares para comer Con muy buena gastronomía, sobre todo regional Y lo importante que a muy buenos precios Teniendo en cuenta las distintas opciones que tiene el país En cuanto a oferta gastronómica y turística, ¿no? La verdad que sí, creo que los prestadores Poco a poco se van poniendo a la altura de todo lo que son los requerimientos De los turistas en cuanto a precios, en cuanto a servicios que brindan En cuanto a calidad de las plazas hoteleras Así que esto también nos ayuda muchísimo para poder recibir gente durante todo el año Bueno, ¿cómo les ha ido esta temporada? La verdad que bueno, arrancó enero un poco más discreto que otros años Pero bueno, después repuntó después la segunda quincena Y ahora en febrero, que ya está terminando la segunda quincena Hemos tenido un buen balance también, que ha sido positivo Bueno, un departamento que está muy cerca en cuanto a kilómetros de la ciudad capital de San Juan Requiere un par de horas largas para llegar por la geografía del paisaje Pero ustedes tienen a lo largo del año una serie de eventos Que son muy importantes para la provincia y también para el país, ¿no? La verdad que sí, bueno, para que la gente tenga un poco idea de dónde estamos Nosotros estamos a 110 kilómetros de Uspallata A 360 kilómetros de Santiago de Chile A 210 kilómetros de la ciudad de San Juan Durante los eventos nosotros como municipio tenemos tres grandes eventos Que es la fiesta del ajo, fiesta de los enamorados y fiesta del carnaval Después la provincia obviamente, como bien ustedes han podido tomar algunas imágenes Tiene en el mes de febrero lo que es la fiesta del sol La fiesta nacional del sol es una fiesta tan importante para todos los sanjuaninos Como es la fiesta del sol Los muchachos nos ven acá y nos pasan muy cerquita Y lo hacen a propósito, obviamente tienen mucha experiencia en esto La verdad que sí, bueno, los muchachos están aprovechando todo lo que es la temporada De viento que tenemos acá en Calingasta Así que, bueno, son bastante prácticos, bastante duchos Para poder realizar algunas maniobras y pruebas para que la gente pueda ver Bueno, y también algo que no mencionamos Que son muy importantes, quizás una de las actividades Que más convoca en este departamento Es la astronomía Es el observatorio Leoncito Y también el parque nacional Leoncito Del mismo nombre que ya lleva varios años Y que es un centro de convocatoria muy importante La verdad que sí, bueno, la provincia ya desde hace casi dos años Estableció como uno de los pilares de promoción turística la astronomía La astronomía que nos permite para toda la gente que nos está viendo Poder comprender un poco el cielo, cómo funciona el cosmos Como cuáles son las estrellas, ¿no? La cruz del sur, cómo ubicar el polo sur celeste Cómo ubicar el norte Bueno, la verdad, cómo ubicar algunas constelaciones Algunas formas, cómo ubicar la constelación Algunas de verano, otras de invierno Pero realmente poder ver algunos planetas con sus lunas Así que creo que todo esto a nosotros nos favorece Porque, bueno, es otra experiencia, ¿no? Una vivencia que la gente le permite, como quien diría Tocar el cielo con las manos Bueno, Luis, un placer La verdad que es un lujo estar aquí en este lugar Charlando contigo y disfrutando de la tranquilidad La armonía y la belleza que brinda el departamento Calingasta En la provincia de San Juan Bueno, nosotros somos los agradecidos Porque ustedes nos eligen como destino para poder visitar Y todos los televidentes que quieran venir a Barreal Calingasta Provincia de San Juan Muchísimas gracias, ¿eh? Dialogábamos con el director de turismo Del departamento Calingasta En la provincia de San Juan Y nosotros seguimos, por supuesto, recorriendo nuestro país La argentinidad Al palo Gigantes como el Ovelico Campeones de fútbol Conceo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón Bueno, y este paisaje increíble de San Juan Del departamento Calingasta Vamos a dialogar con Mauro De Aventura Don Lisandro, ¿no? Haciendo este tipo de experiencias Con turistas que llegan hasta el lugar Y tienen la posibilidad, como nosotros De probar estas sensaciones distintas, ¿no? Bueno, sí Muy buenas tardes Recién dimos una vuelta Me parece que te gustó Es una actividad muy linda Acá en La Pampa del Leoncito En San Juan Es un lugar No único Porque hay otros lugares Pero es uno de los mejores lugares Gracias Gracias. 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 Y eso sí requiere un conocimiento, pero desplazarte, ir y volver y divertirte y pasar un buen momento es muy, muy sencillo. Bueno, muchas gracias, la verdad que la pasamos genial. Ahora darnos un buen baño porque imagino que la tierra acaba de ser terrible, ¿no? Sobre todo debe tener problemas con las mujeres, ¿no? Cuando vienen con el pelo largo. Claro, ese es el principal problema. El pelo largo y los perros, las mascotas. Un buen shampoo. Claro, un buen shampoo. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos disfrutando de La Pampa, El Leoncito, en el departamento Calingasta, en la provincia de San Juan. Bueno, nosotros seguimos la cirugía alrededor, nadie pede y suprime el mundo. Los narizazos en el congelo. Los narizazos en el congelo. Los narizazos en el granero del mundo. Los narizazos en el congelo. 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 Al palo, la argentina. Al palo, la argentina. Al palo, la argentina. Al palo, la argentina. Los narizazos en el congelo. Los narizazos en el congelo. Gracias.